Te guíe, haciendo un montón de cosas con el Micha La calidad es la calidad y tú no sabes que Vamos al baile, ya tú sabes lo que viene atrás Camino, esto es pa' que sepas Te estoy bajando a copa que ni te metas Mucho flow, mucha sandunga, mucho saoto Si tú no crees en nadie, yo tampoco Esto es pa' que sepas Te estoy bajando a copa que ni te metas Mucho flow, mucha sandunga, mucho saoto Si tú no crees en nadie, yo tampoco Ella está pa' eso, es cachorra fanática hueso Está pa' que la aplique la doble Nelson Cada vez que ella me ve, se muerde la boca No sabes lo que le espera, lo que le toca Que tú estás rica, pa' chocarte como pipa Y chocas contigo aunque sea de chivita Es que se te ve en la cara, conmigo está frita Y yo qué, a todo el mundo le gusta la masita Si no te tomo ahora, te cojo ahorita Agüita pa' la margarita No tenía nada que ver No tenía nada que ver No tenía nada que ver La natilla, la natilla La natilla, la natilla La natilla, la natilla La natilla, la natilla Ay, qué buena que está la natilla, a mí me mola Oye, eso no es español, eso no es español Que buena que está la natilla a mí me mola Que buena que está la natilla a mí me mola Que buena que está la natilla a mí me mola Que buena que está la natilla a mí me mola Que buena que está la natilla a mí me mola La natilla, la natilla, me mola la natilla, me mola La natilla, la natilla, empieza con loquillas La natilla, la natilla, se te aflojan las rodillas La natilla, la natilla, ¡amilero! La natilla La natilla, la natilla La natilla, que era todo The sapphire sky keeps great and small On the endless round It's the circle of life Caminando con su estilo Esta noche, esta noche, si no atrapa The black man, el every�ame ¡Ch System! ¡Chicken! 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 ¡Pum, tum! ¡An la natilla, la natilla! La natilla, la natilla La natilla, la natilla La natilla, la natilla La natilla, la natilla Ernesto, ¿tú no ibas a bailar? Ernesto, ¿tú no ibas a bailar? Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis besos en la de la Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo quiero cuando me muera Sin patria, pero sin amor Yo quiero cuando me muera Sin patria, pero sin amor De Neremito va un rango De flores y una madera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Acomando, aso nyenyaku mando y pongo Acomando, aso nyenyaku mando y pongo Acomando, aso nyenyaku mando y pongo Y enyaku mando, pagisawo, pagyo de chato Música Ella es una abusadora, el narico me devora Me provoca, me sofoca, me quiere coger la boca Ella es una abusadora, el narico me devora Me provoca, me sofoca Música 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 Música